Este evento lo hemos organizado, una idea que nació del foro Pensar Horizonte, pero como estamos participando en la casita colectiva y la idea es participar cada vez más, la trasladamos y fue tomada como casita colectiva, y lo cual nos gusta mucho más que hacerlo solos. Y lo concreto del evento es recordar, hacer una conmemoración del golpe de 76, del 24 de marzo, pero hacer una conmemoración distinta, o sea, no desde el dolor, no desde las lágrimas o esas cosas, sino básicamente desde recuerdos de militancia, anécdotas, hechos que cada uno a su forma y en su medida lo pudo hacer para expresarle a la gente qué pasaba antes del golpe de Estado en el país, con lo que en ese momento éramos juventud. Bueno, quería aclarar que también fue una idea de la Peña de Reojo, que gran parte de la Peña de Reojo participa en el foro Pensar Horizontes, y es algo que no venimos pensando solamente con el golpe de Estado, sino con respecto al raconto de la historia. La historia no queremos que sea una síntese de informaciones, simplemente y frías, simples y frías, sino que sea realmente el relato de aquel que ha vivido, el relato que puede transmitir, y la emoción que sigue transcurriendo a través del tiempo. Y bueno, lo que pretendemos con esto es recuperar la historia, no solamente pensando en lo que pasó, sino en qué se puede rescatar para continuar y terminar o completar todo lo que no se pudo completar. Y bueno, siempre arriba lo que es la alegría, lo que son las ilusiones, y lo que es la esperanza de que haya un mundo mejor. Y manteniendo la rebeldía. Yo canto besos del corazón, y los enciendo en una canción. Bueno, en el canal participamos con proyecciones que tuvieron que ver con, bueno, luchas que están muy actuales en Mendoza y siempre, que es por el agua pura, y por otro lado, en contra de la violencia contra las mujeres, que son actualmente, bueno, las luchas que más masivamente nos encuentran en la calle, pero también, bueno, no olvidemos que estamos en una provincia en la que tenemos un código contravencional que sigue reprimiendo, prohibiendo, digamos, algunas actividades, de alguna manera sigue castigando algunas actividades de representación, de expresión de las luchas populares. Así que, bueno, poner en valor eso, y que en la actualidad todavía, todavía seguimos en la calle, y quienes continuamos desde las nuevas generaciones, las diferentes luchas que se van manifestando. Con este acto queríamos, digamos, tener esta previa a lo que siempre se hace los días 24, y también comentarles que como casita colectiva, hacía bastante que no teníamos una actividad abierta al público, siempre se han hecho carnavales o peñas, y este tipo de eventos que siempre participaban vecinos y vecinas, y bueno, con la pandemia dejamos de hacer esos eventos, así que también es muy importante en ese sentido que volvamos a recuperar este espacio como un espacio cultural y de participación ciudadana. ¡Gracias!